cuenta dice mano ya el último estilo dice en el póker jugando con stinger con parker y se acuerdan que me iba a ir a la despedida de nutella que bruna martina justo iba a ir a verla para tomar un poquito y luego y así iba y vino antaurus ya entonces yo hice mi último string lo hice a las cuatro tres y media de la mañana lo dejé a antaros en su casa en san borja y justo cuando le dije que iba a ser irl en la jata de nutella chupando se apaga mi string porque mi celular de samsung se apagó ya no tenía batería ya no tenían nada bueno entonces qué pasó muchachos pasó que justo estaba abierto estaba abierto justo justo estaba estaba abierto la discoteca vale todo gente entonces yo me vale todo hay un trago que se llama vale todo que le meten tequila le meten todo hermano yo tomé un poquito menos la mitad y me quedé unos 20 minutos hablando con nutella nutella me contó unas fuleras yo le conté fuleras obviamente de nosotros le conté muchas cosas y me habré llegado en vale todo a las cuatro y diez y me habré ido a las cuatro y media habré tomó ese trago que es así un poquito un trago que le meten basura pero me tomé la mitad y salir a las cuatro y media ya gente pero te voy a contar un toque todo que pelagardos ya y qué pasa gente qué pasa muchachos pasa que cuando yo dejé mi carro yo tengo un carro más a tres afuera afuera veón afuera del cómo se llama del vale todo hay un estacionamiento que es los portales justo al frente y era el único carro que estaba afuera entonces hermano yo me estoy yendo y no hay no hay nadie pues no afuera del afuera del cómo se llama del vale todo entonces hermano pago 12 lucas porque está 12 a la hora yo pago papi porque sabes dónde iba a ir donde mi amiga nutella ella es mi causa me dijo hay que tomar tequila no yo vivo acá la vuelta si quiere vamos caminando y dije no vamos con el carro hermano estoy manejando el carro y no salgo de la cochera estoy pagando y cuando estoy me levanta no levantan la huevada en la caseta para que puede salir a la izquierda había como operativo seis carros de policías con un comisario todo eso puta madre juego me hicieron soplar la concha a su madre webado mano y te juro que estuve 12 horas en la comisaría u dos 12 horas no 12 horas y yo como había tomado es poco había yo tengo un truco de gente que es leche Cuando tú tomas mucho alcohol O tomas poquito Tienes que tomar leche Para que no pase la prueba Mano, tomé leche como mierda Tomé suero Hermano Nutella se fue a su casa Me dejó solo Yo me fui a la comisaría De Miraflores Estuve 12 horas Mano, 12 horas Me hicieron sacar mis pasadores Me tomaron una foto con las rocas Hermano, adivina cuánto salí En el examen No, en el examen de sangre Para ver cuánto alcohol Tenía en sangre, adivinen No, es que Nutella Ya se tiene que ir a Chile, adivinen 5, que va a haber 5 2%, no No, es menos de 1% Adivinen Gente 0.5% Gente de alcohol 0.5% de alcohol Papi Tenía Huevón Huevón 0.05% de alcohol Huevón Y Puta hermano Estuve 12 horas En la comisaría Huevón Mano Y lo peor Que estaba con un chor Un chorcito negro Con la ropa Que jugué a póker No, cuando fui con Antauros Estaba con un polo Creo Un polito papi Hermano Mano Te lo juro Huevón Que no sabía qué hacer Con mi vida Puta Huevón Pagué al Estado Hermano Plata Le di al Estado Porque tenía que pagar Y dije Puta mano Por solo una chela O por solo un traguito Me cagaron Pero no me quitaron Mi licencia Papi Al final Vino un fiscal Y me dijo Que sea la primera Y última vez Que pasa Este tipo de cosas Porque la otra Te va a seguir preso De verdad Si 0.5 Es lo permitido Me re O sea 0.5 Es permitido Y me dieron Me ¿Cómo se llama? Me exhortaron De todo tipo de ley De todo tipo de ley De la vaina esa Tío Me soltaron Huevón Me soltaron Después De 12 horas Huevón Mano Llegué a las 4 de la mañana Y me fui Como que a las 4 de la tarde Me han dado Un principio de oportunidad Creo que sí Dice Tío De verdad Gentita de corazón Les digo He estado Más de 10 horas Huevón De la comisaría Vino mi tío Pues mi tío Es comandante Mi tío Es policía Mi tío Es astronauta Mi tío Trabaja En Google En KFC Mi tío Vino y me salvó Huevón No Tranqui Gabriel No pasa nada Y puta Hermano La verdad La verdad Eh Todo Gracias a Dios La verdad Puta Me ha ido muy bien Gentita De verdad De verdad Puta Un saludo Para mi tío Un saludo Para mi tío Jorge Carrión Que él estuvo conmigo Él ha sido La única persona Que estuvo Conmigo De verdad Pero todo tranqui gente Gracias a Dios No pasó nada Todo tranquilo Chicos Igual tengo En mi licencia Tengo menos 60 puntos Y Si O sea Por eso 48 horas Papi Pero Nada hermano Igual Eh Puta Va a ser Se lo juro Gente Que va a ser Primera Y última vez Que voy a tomar Así sea Una chela O un vaso De verdad Primera Y última vez Que yo voy a manejar Con una chelita O con 0.02 O con 0.03 Por ciento Hermano Es la verdad Nunca más voy a manejar Así sea hermano Un traguito Lo que tú quieras De verdad Gente Te lo digo de corazón Va a ser Primera Y última vez Que me pasa Esto Y te lo digo de corazón Así que nada chicos Ahorita La verdad No tengo dinero Estoy micio Acabo de perder 900 soles En betano En Twitch No tengo Ni un solo gente Ahorita Mano ¿Quieren saber Cuanto debo gente? Ahorita estoy Cagado gente De verdad Estoy micio Wevón ¿Quieren ver Cuanto plata tengo? Mano Estoy cagado Wevón No Yo tengo mi chofer Papi Pero puta hermano Lo que pasa Es que tomé una chela Ya no importa Así que nada gente A darle con todo Como les digo chicos No manejen Si tomen Si toman No manejen Por favor Nada Eso va para toda gente De verdad Empezamos de cero Ya Nada Mi tío me ayudó Y estamos bien No Sigo teniendo mi licencia Sigo teniendo mis cosas Va a ser primera y última vez Que me pase ese tipo de cosas gente De verdad Así que voy a estar vendiendo mis cosas Porque no tengo plata Estoy así Estoy aguja Así que voy a empezar a vender mis cositas chicos No sé si alguien quiere comprarme de repente Trabajar Yo sé que ustedes me van a apoyar En las buenas y las malas papi Es lo que me importa hermano Ya Te veo de corazón Yo no tengo plata Ahorita estoy sin plata hermano Estoy misio Hice ayer unos gastos Anteayer también pagué unas cosas Estamos cagados Ya Vamos a hacerlo con todo chicos Por favor Yo ahorita estoy pasando por una situación mala La verdad Con todo gente Pasa tu yape No quiero que me yapees mi rey De verdad gentita Ya Ayer me fui con Antaros un ratito por ahí a relojear Hermano Hoy día perdí en el casino mil soles Quería recuperar Y creo que hoy día voy a apostarle No sé hermano Quiero apostar todo lo que tengo A Holanda Pero bueno No importa chicos Ya chicos El contexto Bueno El contexto es Gente Contexto Me llevaron la comisaría No pasé de 0.5 Todo tranquilo Y listo hermano Me dijeron Que sea la última vez Que así tomes un poquito Ten mucho cuidado Porque arriesgas a la vida de los demás Y tienen razón Pues hermano Y nada No pasa nada al final ¿Ya? Eh gente No me yapeen por favor Ya No me yapeen por favor chicos Please De verdad No sean malos No me yapeen chicos No me yapeen por favor Y mi tío Y mi tío Mi tío me ha cobrado 500 soles Por ayudarlo 500 soles Me ha cobrado Mi tío Por ayudarlo Conchazo Ahora que Se cobra por ayudar 500 soles No me yapeen por favor No me yapeen por favor No me yapeen por favor No me yapeen por favor